Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. El cheque tampoco salió este mes. Serio. No hay papel ni para la revista de la facultad. La clase es lo único que me queda. Vendrán tiempos mejores. Marianita, mi amor, mira, que de todo eso que tú estás viendo ahí no puedes decir nada. Es como Radio Martín. Sergio, ¿estás ahí? Ya, I know you're going through a little bit of a rough time right now. Lo único que hay es hielo. We're going to get through this. Don't worry. ¿Quién habla ahí? Mami! In the orbital station. Arbital la estancia. Mil, Vigabarite. Vigabarite Barosky. Ingenier. No. Filosofia. Marxism. You made contact with Vermeer. You just broke the space endurance record. There's no money ready to pay for people. A coordinación del equipo que debería combinar. It's not so easy. It's not easy. It's but so easy. What if it'll stay away from energia? It'll be the end. Peter, Sergey is in trouble, and I think we can help him. Tienes que tener buenas conexiones. ¿NASA, tal vez? Digo, ¿no es todo? ¿NASA? Viene a la rescate de la última cosmona soviética abandonada en espacio. ¿Está bajo investigación? Tú estás en algo con los americanos y los rosos. ¿Dude use a game? Pasiva. Compañero. Compañero.